Vamos a seguir hablando de cocina, en este caso con alguien que conoce, y cocina y mucho, y lo hace solidariamente junto a otro grupo de personas, en un movimiento que se llama Cocineros Solidarios. Está con nosotros Samuel Vergara, que le agradecemos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Samuel, cuéntenos la actividad que ustedes hacen. Bueno, la actividad nuestra, nosotros mayormente la llamamos normal, es una actividad que, bueno, la mentora de todo esto no pudo venir hoy, Cecilia Novelino, la creadora de Cocineros Solidarios de Paraná. Bueno, es un grupo que nos juntamos, vecinos, 6, 7 vecinos que llegamos al lugar, trabajamos en distintas vecinales de la ciudad de Paraná, y bueno, les cocinamos a la gente, más que todo, algo que nos surgió así, de corazón, y le cocinamos, llegamos a los barrios, llevamos todo, llevamos la comida, y llevamos toda la parte logística. Digamos, la diferencia de otros grupos que hacen este trabajo, es que ustedes van a cocinar al lugar. Vamos a cocinar al lugar. Porque hay gente que lleva la comida hecha, preparada, ahí estamos viendo algunas imágenes, registro de otros momentos, donde ustedes han estado cocinando, inclusive involucrando a la propia gente de los barrios. Involucrando a la gente del barrio, que un poco el mensaje, es cierto, de que hay que ser solidario, mayormente la gente que vamos, somos 6, 7, y siempre hay mucha gente esperándonos para colaborar, no solo del mismo barrio, sino que a distintos puntos de la ciudad, que bueno, para nosotros es una inmensa alegría, por supuesto, llegar al lugar, encontrarte con gente que no conoce, que te dice, bueno, queremos su mano, y bueno, bienvenido sea. Samuel, ¿y usted es cocinero de profesión? Soy chef nada más, pero me dedico mucho a lo que es pescado, todo el tema de pescado. ¿A cocinar pescado? A cocinar pescado, pero bueno, ahora estamos dedicados a otro tema. Claro, ¿y cocina para mucha gente? Estamos cocinando para mucha gente. El más grande de la cena que se sirvió fue en el barrio Macarone, que fue para 220 personas. ¿Y eso qué hacen? ¿Hoyas enormes? Hacemos dos ollas grandes de 100 litros. Bueno, ahí mayormente tenemos que hacer una comida que rinda, por supuesto, por ejemplo, un guiso con arroz, por ejemplo, se le ponen 30 kilos de pollo, 14 kilos de arroz, verdura, todo va completo, completo va. Y a la gente le pedimos que traigan un bol o una ollita para la hora 20 y ya ir repartiendo la comida con pan para que los chicos coman con sus padres. ¿Ustedes también llevan el pan? Llevamos el pan también. ¿Y cómo participa la gente que no es cocinera, que quiere sumarse, va y corta los ingredientes? La gente que va, pega la verdura, corta la verdura. Yo estoy encargado de la cocina. Y bueno, la gente colabora, otro se va al mate, otro... La gente se suma, pero mayormente para tener una experiencia también. ¿Y esto lo hacen los viernes? Los días viernes. Los días viernes vamos y visitamos las comisiones vecinales de Paraná, que ya ahora tenemos turno hasta el último viernes del mes de noviembre. y después creo que vamos a hacer un parate en diciembre y arrancar, no sé si en enero o en febrero arrancar. Ah, ya está preestablecido dónde van a ir, qué lugares van a visitar. Sí, sí, ya las comisiones vecinales o los grupos solidarios o los grupos de madres que están en cada barrio nos llaman, vamos a hacer una entrevista, charlamos y vemos. Y lo que les pedimos, sí, siempre el lugar físico para ir con la gente y poder desarrollar la comida. ¿Y dónde sacan los ingredientes? Bueno, los ingredientes mayormente la gente común que nos acompaña, nos ayuda, por ahí hay un aconsejal también que nos ayuda y también hay gente que nos ayuda con el pan, con la verdura, con el pollo y lo otro, bueno, sale de nuestro bolsillo. Porque son cantidades importantes, muchas comidas. Son cantidades importantes, son cantidades importantes, sí. Inclusive para cocinar pensaba, porque hay que calcular muy bien las medidas de cada ingrediente, ¿no? Ya lo tenemos mayormente. Le hemos servido a 1.600 personas en Paraná. En grupos de 200, me decía, promedio. Y más o menos, tiene de 80 para arriba. Claro. 80, 140, 160 y así, ¿viste? Sí. Así que bueno. Y que tiene que ir probándolo todo el tiempo para ver cómo ir midiendo. Sí, sí, sí. Sí, tiene que estar concentrado en esa hora y media ahí, tiene que estar concentrado por muchas cosas, por supuesto. Qué bueno, ¿no? Pues es un lindo ejercicio. No solamente ayudar, sino que ver que otras personas también se sumen, provocar en otros la idea de ayudar. Sí, por suerte y gracias a Dios, la gente Paraná es solidaria. Por suerte también, si me dejás mencionar, va a haber un evento dentro de poco donde, bueno, van a pedir elementos, ¿cómo se llama? No percederos. Alimentos. Alimentos. Y, ¿cómo se llama? Lo va a hacer Leo Bartolomé en un show. Y, bueno, ojalá que nos puedan ayudar porque realmente lo necesitamos. Qué bueno. ¿Y tienen una página web o un Facebook? Tienen un Facebook, Cocineros Solidarios Paraná. Ese es el Facebook donde, bueno, la gente se comunica con nosotros. Hay gente que te dona dos paquetes de arroz, un pollo y todo. Y, bueno, salimos durante la semana, recorrería a juntar todas las cosas que la gente nos dona. Pero qué bueno. Felicitaciones por el trabajo. Nos da mucho gusto contar estas historias. En el medio de tantas malas noticias, cada tanto nos encontramos con esto que es gratificante y que refleja un poco el espíritu y las ganas de ayudar de algunos, la necesidad de otros y la solidaridad de la gran mayoría de la gente de la ciudad. Mayormente la gente en Paraná, como te digo, es solidaria. Y realmente hoy en día muchos que sufren, nosotros, no es la solución, por supuesto, porque es algo, para nosotros, es algo importante, tal vez significante para la gente que coman junto con la familia una noche, pero para nosotros es realmente gratificante. Y, bueno, agradecer a la gente que realmente colabora de una u otra manera en Paraná y que lo siga haciendo, por supuesto, porque realmente lo necesitamos. Gracias, Samuel. Un saludo para todos los cocineros solidarios, entonces, por hacer este tan lindo trabajo.